Nosotros continuamos con información y es que a esta hora nos trasladamos a la ciudad vacacional Los Caracas en la parroquia Naiguatá, Estado Vargas. Allí se efectúa el primer encuentro de experiencias productivas hecho en Venezuela. María Mercedes Noguera nos ofrece los detalles. María Mercedes, buenas tardes. Sí, gracias. Dos encuentros se realizan el día de hoy en la ciudad vacacional de Los Caracas en el Estado Vargas. Uno con representantes del Consejo Presidencial de la Cultura y otros con movimientos emergentes. A mi lado se encuentra el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, que nos tiene los datos y los avances de esta mesa de trabajo en materia cultural. Sí, la primera es una reunión sumamente importante, en tanto que es una reunión de evaluación de ese espacio a nuestro juicio estratégico, que es el Consejo Presidencial de Gobierno Popular para la Cultura, o de la Cultura. Aquí hay voceros y voceras de todo el país. Hubo un proceso previo de definición de vocerías. Están por lo menos dos personas por cada uno de los estados. Hay alrededor de 50 personas, un poquito más. Hay un poquito más de gente de Caracas, de Miranda. Como te decía, estamos evaluando el funcionamiento mismo del espacio. Estamos dando una discusión política sobre su eficacia, sobre la manera como tiene que funcionar, sobre qué es lo que nosotros aspiramos del mismo espacio. Nosotros partimos de la convicción, nosotros como responsables del ministerio, ellos y ellas como voceros y voceras, de la necesidad de que sea un espacio con mucha vitalidad, que no cedamos a la tentación de comenzar a actuar por INER, es decir, que vaya perdiendo como fuerza ese espacio. Como comenzaba diciendo, el alcance estratégico del Consejo Presidencial, de todos los consejos presidenciales, no solamente el de Cultura, es, mira, se pierde de vista. El presidente Nicolás Mauro tiene, oye, cifradas muchas, más que expectativas, es una apuesta muy grande la que nosotros estamos haciendo acá. Para nosotros es fundamental un espacio donde el pueblo organizado no solamente tenga la posibilidad de tener una relación de interlocución directa con el presidente o con el ministro, sino, oye, que sea un espacio donde se construya política, ¿no?, donde el pueblo realmente participe, tome decisiones. Entonces, ahora sí cabe hablar de expectativas. Nosotros tenemos muchísimas expectativas de esta reunión. Creemos que vamos a llegar a acuerdos sumamente puntuales, no solamente de acciones a cometer nosotros juntos, pues, como una sola fuerza, el ministerio y el consejo presidencial, sino, bueno, garantizar que las comisiones de trabajo, que los equipos de trabajo integrados, además, no solamente integrados por voceros y voceras, sino articulados con el ministerio, bueno, funcionen de manera periódica, estamos afinando canales de comunicación. Yo quiero insistir en la importancia estratégica del espacio que es el consejo presidencial y todo lo que hagamos para que funcione, para que funcione como tiene que funcionar, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y lo otro, paralelamente, aquí mismo en este espacio estamos reunidos, aquí se está reuniendo el primer encuentro de experiencias productivas hecho en Venezuela. Hecho en Venezuela. Es una de esas que llaman, bueno, ya se llaman así, mucha gente lo llama así, es uno de estos movimientos culturales emergentes. Esto es una política que nosotros estamos empujando desde finales del año pasado, es una cosa que hemos hecho muy bajo perfil, de hecho, esto no lo hace el ministerio realmente. El ministerio, es decir, más que una política, el ministerio acompaña movimientos que ya existen, ya están, ya tienen vida, pues ya nosotros lo que estamos es aportando algunas condiciones, bueno, para que sea más fácil organizarse, y lo mismo, para que tengan la posibilidad de construir políticas, para que le digan al gobierno bolivariano qué es lo que tenemos que hacer en distintas áreas, ¿no? En este caso, o una de las cosas que nosotros, no ahorita, o sea, tenemos mucho tiempo viéndolo, es un fenómeno que tiene, bueno, es como propio de la revolución bolivariana, hay muchas, hay colectivos culturales, organizaciones sociales, que es un concepto un poco más amplio, pero a veces son individualidades, a veces son pequeños grupos, es decir, las modalidades de organización son muy diversas, desde personas, ellas solas, hasta colectivos, porque se autodefinen como tal, que tienen una muy fuerte vocación por el tema productivo, el tema de la guerra económica y toda la dificultad, o mejor dicho, todo el desafío que supone superar el modelo rentista, el modelo económico rentista, bueno, ha llevado a mucha gente a explorar, a experimentar en el terreno económico, y en el campo de la cultura hay gente que lo está haciendo, bueno, mucha de esa gente está reunida hoy aquí, aquí, por ejemplo, mira, aquí está, de los colectivos, yo te puedo nombrar, Cerebros Calientes, Cultura Seria, Varinas, Kijob Revolución, Territorio Caribe, Bravo Sur, está la muchacha de la Organización Bolivariana de Estudiantes, Antimantuano, Común e Itinerante del Sonido, nosotros mismos somos, Cree y Combate, Movimiento Conuco, y otros colectivos que no te he nombrado, pero ahí hay como una fuerte tendencia que estos colectivos sean organizados, motorizados, impulsados por jóvenes, pero no son jóvenes exclusivamente, y bueno, ¿de qué se trata? Se trata, en primer lugar, de encontrarnos, de juntarnos para, por ejemplo, para identificar cada uno de los momentos de la cadena productiva, para ver dónde es que somos más débiles, allí donde está una debilidad, allí es donde tiene que acudir el gobierno bolivariano para prestar el apoyo, justamente, ¿ves? Y, bueno, luego esto tiene, existe una alta probabilidad de que esto se manifieste, hay como una propuesta de un circuito de ferias productivas, la posibilidad de aliarnos con, o de que el movimiento se alíe con la institucionalidad a través de la red de arte, y, bueno, una, digamos, una planificación de actividades que excede con mucho lo que estoy diciendo yo aquí, ¿no? Hay una, este es un encuentro que dura dos días, este movimiento cultural emergente al mismo tiempo convoca a otros movimientos, aquí hay gente que es del muralismo, el graffiti, el diseño gráfico, de las artes escénicas urbanas, del hip hop, y, bueno, creo que se me escapa como dos o tres más, todos los cuales se han propuesto como objetivo definir un proyecto productivo, porque, bueno, la idea es establecer con el Ministerio de Cultura una relación que no sea asistencial, sino que nosotros los apoyemos para que ellos desarrollen su capacidad, su fuerza, su capacidad de producción para que logren ser autosustentables. Bien, nosotros agradecemos entonces las palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, que nos da cuenta de esta actividad que se realiza el día de hoy en la ciudad vacacional, los Caracas, específicamente en el Estado Vargas, movimientos culturales que impulsan distintos proyectos precisamente para hacerle frente a la guerra económica. Y a nosotros, con esta información, vamos a retornar al paso del estudio. Adelante.